Buenos días. Saludar a los representantes de los tres grupos parlamentarios. Este es el séptimo presupuesto que la Consejería de Cultura y Turismo, con el vigente equipo, defiende. Creo que las personas que me acompañan no necesitan presentación, pero, digamos que, de cara a la buena educación, a las formas y al protocolo, procederé a la misma. Me acompaña la secretaria general de la Consejería, María Luisa López, y el director general de Deportes, Antonio Peñalver, el director general de Bellas Artes y Llenes Culturales, Francisco Jiménez Gracia, el director del Instituto de Turismo, Enrico Jaldón, y el director del Instituto de las Industrias Culturales, Juan Antonio Lorca, así como la directora de gabinete, Pepa Plaza. Bien, intentaré ser breve, intentaré no, seguro que seré breve, en mi primera exposición, y dejaremos explicaciones más prolijas para el turno de réplicas. Este año, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo asciende a 43.588.000 euros, con una disminución con respecto al del año pasado de 1.388.000 euros, es decir, un descenso del 3,09, que en su práctica totalidad obedece a la reducción del capítulo 1, como consecuencia de la redistribución de efectivos mandatada por Hacienda y que tiene como objetivo el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. Hay que decir, como breve introducción a este presupuesto, que lo más difícil que había que hacer ya se realizó en años anteriores, es decir, los ajustes, las depuraciones amplias, el redimensionamiento de la consejería, de todos los centros y proyectos, la optimización de los recursos humanos y los nuevos modelos de trabajo. Como digo, todo eso, que supuso momentos y situaciones hasta cierto punto traumáticas, ya se ha realizado, y este año nos encontramos con que solo hay que realizar pequeños ajustes, matices, que incluso algunas partidas comienzan a subir, lo cual, aunque sea de manera evidentemente pequeña, desde un punto de vista simbólico, supone ya una luz al final del túnel, y por lo menos podemos decir que nos encontramos después de varios años de un descenso notable con una estabilización en el presupuesto y, por tanto, en las partidas, proyectos y estrategias de cada uno de los departamentos. Vamos a comenzar a hacer una breve explicación del presupuesto por cada uno de los departamentos que integran la Consejería de Cultura y Turismo y, como solemos hacer, comenzaremos por la Secretaría General, que este año cuenta con un presupuesto que supera los 13 millones de euros, que desciende en más de 800.000 euros, fundamentalmente en capítulo 1. La Secretaría General, como es sabido, además de las funciones jurídico-administrativas que tiene legalmente encomendadas como órgano gestor de carácter instrumental, aporta a los demás centros directivos de la Consejería a los medios precisos que les permitan integrar y coordinar el desarrollo de su trabajo con las directrices políticas del departamento. Para el desarrollo de sus funciones, la Secretaría General contará con un presupuesto total, ya lo mencionado, de 13.286.000, experimentando una reducción de 887.000 euros respecto al ejercicio anterior, que se centra prácticamente en el capítulo 1, gastos de personal. En cuanto al capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, se produce un leve incremento del 2,75% que obedece a la introducción de un nuevo proyecto de gasto que recoge las dotaciones, hasta ahora previstas en los programas económicos de las diferentes direcciones generales destinadas a la atención de los gastos en materia informática. A partir del próximo año, la Secretaría General coordinará la ejecución de estos gastos que centralizarán en la Dirección General competente en materia informática. Por lo demás, el presupuesto para gastos corrientes derivados del funcionamiento ordinario de los servicios administrativos se sigue manteniendo dentro de los criterios de contención. Respecto al capítulo 4, transferencias corrientes, se observa un incremento total del 8,57% respecto a 2013, aumentando un 12,13% el crédito a transferir al Instituto de Industrias Culturales y de las Artes y un 6,12% al Instituto de Turismo. Asimismo, y a pesar de las dificultades económicas que presenta el presupuesto, con una leve disminución, se mantiene la dotación destinada a subvencionar el Festival Cante de las Minas, dada la proyección nacional e internacional del mismo. En cuanto a la Dirección General de Bienes Culturales, comenzaremos por el Departamento de Museos. Esta Dirección General, en su totalidad, incorpora un presupuesto de 22.371.000 euros con un descenso de 995.000 euros, lo cual equivale a un menos 4,26%. El programa de museos está destinado al fomento de la creación artística, al montaje de exposiciones, el mantenimiento de los espacios museísticos, la promoción de las colecciones y la programación de actividades de los museos y centros de interpretación de la región. Con un aumento de un 5,11% en este programa de museos, los créditos previstos para el ejercicio 2014 contemplan y garantizan el sostenimiento de los centros de titularidad regional, es decir, Museo de Bellas Artes de Murcia, Museo Iglesia de San Juan de Dios, Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo, Museo Regional de Arte Moderno en Cartagena. Y asimismo, nos permitirá transferir ayudas para el sostenimiento del Museo de la Catedral, el Museo Salcillo, el Museo Teatro Romano de Cartagena y el Museo de Artes y Costumbres Populares de Barranda, con una inversión prevista para cada uno, al igual que sucedió el año pasado, de 100.000 euros. De igual modo, garantizarán las transferencias previstas a los convenios plurianuales con el Ayuntamiento de la Unión, que recibirá 430.000 euros para la adecuación del Museo Minero y con la Fundación Teatro Romano de Cartagena, que recibirá el año próximo 1.447.000 euros, un 28,5% más de lo recibido este año. A pesar del ajuste, los convenios de colaboración con otras entidades públicas, el trabajo en red que se está poniendo en marcha con otros grandes museos nacionales, el patrocinio privado y las tareas de producción propias llevadas a cabo por el personal funcionario, garantizarán que nuestra red de museos cuente con una programación de actividades de calidad a lo largo de todo el año. Basta decir que, a pesar de contar con unos presupuestos marcados por la austeridad, los museos dependientes de la Administración regional han recibido a lo largo del presente año más de 320.000 visitantes, lo que significa un aumento de 50.000 visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Ello es producto de una gestión eficaz de los recursos que mantienen nuestros museos con un nivel de actividad inusualmente alto. Y así, este año hemos montado un total de 26 exposiciones. Se han llevado a cabo 86 actividades hasta la fecha y más de 120 talleres didácticos dirigidos a escolares de nuestra región. Por otro lado, en cuanto a la protección del patrimonio histórico, el programa 458A ve aumentado su presupuesto en un 10,71% en función de lo previsto en el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio de Lorca afectado por los eismos, que contempla para este ejercicio transferir 7.558.000 euros al Ayuntamiento Lorquino ya particulares. Además de esto, el proyecto presupuestario de este servicio contempla la transferencia de 217.000 euros al Ayuntamiento de Cieza, con los que está previsto avanzar en la recuperación y puesta en valor del yacimiento de Medina Sillasa, en cumplimiento de la voluntad de esta consejería de hacer valer un mandato expreso de esta Asamblea, en el que coincidieron todos los grupos de la Cámara. El proyecto presupuestario asegura igualmente el pleno funcionamiento administrativo y la gestión del servicio de patrimonio histórico, lo que garantiza que se mantendrá a pleno rendimiento toda la estructura que sostiene la gestión administrativa, que vela por la protección de nuestro patrimonio monumental y cultural. Y así, a lo largo de este año, se han emitido más de mil informes encaminados a la protección del patrimonio, entre los que cabe destacar los expedientes relativos a las declaraciones de cuatro bienes de interés cultural, quince catalogados y treinta inventariados. Asimismo, de los cuatro proyectos que el Ministerio de Cultura presentará para los próximos cuatro años a la UNESCO, para su declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, dos de ellos están tramitados desde nuestra consejería, la fiesta de los caballos del vino de Caravaca y las tamboradas de Semana Santa en Mula y Morataya. En cuanto al centro de restauración, este año contará con un incremento presupuestario de un 22% que garantiza el mantenimiento de su actividad habitual, al que se suma este año una cantidad de 150.000 euros con los que vamos a ocuparnos de importantes proyectos de restauración del patrimonio mueble horroquino afectado por los eísmos, sin dejar por ello atender otras actuaciones que resulten necesarias. En bibliotecas, los créditos de este programa se reducen un 4,22% con respecto a los de 2013, lo que corresponde a la contratación centralizada a algunos de sus servicios y que supone admitir que el presupuesto del próximo ejercicio cubrirá los gastos de forma más o menos parecida a como lo ha cubierto este año, en el que está previsto atender a más de 900.000 usuarios y en el que se han dado de alta más de 6.000 nuevos socios, lo que demuestra la vitalidad de este centro cultural, el de la Biblioteca Regional de Murcia. Por último, en archivos, el programa presupuestario destinado a archivos se mantiene prácticamente idéntico al ejercicio anterior, lo que nos va a permitir garantizar la custodia, digitalización y gestión del patrimonio histórico documental de la región. Y además de mantener la actividad cultural del centro, donde en lo que va de año se han llevado a cabo 150 actividades entre exposiciones, talleres, cursos y conferencias. El Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes tendrá este año un presupuesto de 5.043.000 euros, lo cual supone un ascenso de 541.000 euros, es decir, un 12%. El presupuesto del ICA se elaboró para el 2013 siguiendo las más estrictas directrices de reestructuración y optimización de recursos. La creación y puesta en marcha del ICA en enero de 2013 vino a dar cumplimiento a la necesidad de reordenación del sector público y, por ende, supuso una reducción de gastos tanto en personal como en gasto corriente. Tras casi un año de andadura, podemos afirmar que el objetivo de optimizar tanto la estructura orgánica como los recursos y el gasto ha sido un éxito, puesto que todo ello se ha llevado a cabo respetando escrupulosamente la excelencia en la oferta cultural realizada y artística. Para el ejercicio 2014 se ha mantenido como objetivos irrenunciables las siguientes líneas de trabajo. Primero, conservar y continuar en la defensa de una cultura de calidad que motive e implique al ciudadano. En segundo lugar, apostar por un compromiso, ya no solamente de esta consejería, sino del Gobierno y del presidente particularmente, por la consolidación de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia como un referente de nuestra cultura y como claro exponente de la marca Región de Murcia. Estructurando las distintas partidas previstas para este próximo ejercicio podemos destacar. En primer lugar, en cuanto a los gastos de personal que se han ejecutado las medidas de reestructuración de la masa salarial y de redistribución de empleados públicos, que ya se inició en 2012, siento en este caso imprescindible destacar que se ha mantenido la misma línea de eficiencia en la prestación del servicio público. Se ha aplicado igualmente la reducción prevista en la Ley 4.2013-12 de junio en medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativas en las retribuciones de personal del ICA, que han supuesto una minoración de cerca de 50.000 euros. En cuanto al gasto corriente, la disminución de 3.256.000 euros en 2013 a 2.632.000 en 2014 se ha aplicado de manera proporcional en los distintos centros dependientes del ICA, de manera que las actividades y programaciones no se han visto afectadas y se siguen manteniendo bajo el criterio de calidad cultural. No obstante, y por lo que respecta a cada centro, podemos mencionar una serie de líneas y de apuntes. El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas mantiene el presupuesto asignado en 2013. Para el próximo ejercicio, se mantendrán los grandes ciclos de música y danza, en los que contaremos con los principales artistas de la región, incluida la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, otras prestigiosas orquestas y compañías de ballet tanto nacionales como internacionales, así como grupos de música, pop, rock y folk. Las cifras de espectadores del año pasado, rondando los 77.000, nos hacen prever un aumento significativo en las previsiones de público para 2014. Por otro lado, se apuesta por la generación de nuevos públicos, incidiendo de manera directa en la cultura de base. Baste como ejemplo la asistencia de más de 16.000 menores al ciclo de conciertos escolares. En el área de ferias, tan destacadas como Murcia Gastronómica, Autolet de Moda, Salón del Manga, etc., hay una previsión de asistencia para el 2014 de más de 170.000 personas. Y, en cuanto a los congresos, la actividad continúa mejorando, teniendo ya contratados para 2014 congresos nacionales e internacionales en diferentes ámbitos, con una previsión de asistencia de más de 8.000 personas. Además, este centro acogerá una nueva edición del Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8, cuyas cifras ya se dieron en esta asamblea hace unos días. Hoy, precisamente, se han puesto a la venta las entradas a las 10 de la mañana y, en tres minutos, se han superado las 500 entradas vendidas. Contamos con que la edición de 2014 será un nuevo éxito de asistencia y de público. En el Departamento de Artes Visuales, el Centro de la Conservera y la Sala Verónicas, como representantes de las artes visuales, se mantienen como referentes directos del arte contemporáneo. Cabe destacar la propuesta del concurso de ideas expositivas para la Conservera, dirigidas a fomentar la figura del comisario cultural que conllevará la exposición a lo largo del año 2014 de sendos proyectos que se premiarán por su originalidad y capacidad de comunicación, mientras que la Sala Verónicas apuesta por la creatividad, dando cabida a creadores externos al mundo del arte. En cuanto a la Filmoteca Regional, después de 10 años de su puesta en marcha, la Filmoteca ha conseguido posicionarse como uno de los centros más demandados por los cinéfilos de la región. La asistencia en 2013 de 39.000 espectadores comienza a ser superada ampliamente durante la presente temporada. Durante el mes de octubre se han incrementado los espectadores en un 300% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la recaudación lo ha hecho en un 400%. Durante el 2014 la Filmoteca Regional de Murcia celebrará su décimo aniversario y quiere celebrarlo poniendo a disposición de los murcianos el más preciado de sus tesoros, el patrimonio fílmico de la región. Para ello se está trabajando en la elaboración de un DVD que recogerá la mayor parte de la filmografía amateur de la región durante los años 50-70. En cuanto al CENDEAC, a lo largo de 2014 se mantendrán en funcionamiento los diferentes proyectos que han ido incrementando tanto su repercusión social como su prestigio a nivel nacional e internacional. El Centro Párraga de Murcia se consolida y redefine sus funciones potenciando aquellas áreas y objetivos que se ajustan a las demandas y necesidades del tejido cultural de la región de Murcia. Así, las líneas de trabajo para 2014 se seguirán centrando de una parte en la exhibición de creaciones escénicas más experimentales de contexto local, nacional e internacional y de otro en la investigación y en la formación. En las transferencias corrientes hay que mencionar el significativo incremento que se ha producido en esta partida, que pasa de 500.000 euros en 2013 a 1.711.000 en 2014, lo cual proviene de la apuesta definitiva por parte de la Consejería de Cultura y Turismo a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia como un referente de nuestra cultura. Tras un periodo de dificultades en las que la propia orquesta ha atravesado un expediente de regulación temporal de empleo, iniciamos el ejercicio 2014 con nuevos proyectos de actividades de promoción musical y con el compromiso de instituciones públicas y privadas hacia esta entidad, es decir, un horizonte de normalidad y estabilización. El presupuesto administrativo de ingresos nos dice que en el apartado de tasa y otros ingresos se mantiene la previsión del ejercicio 2013 de unos ingresos por ventas que superan los 800.000 euros. Por otro lado, la aportación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se ve incrementada en 541.000 euros con el propósito ya señalado de incrementar la partida de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. En lo que se refiere al Instituto de Turismo, con un presupuesto de 5.285.000 euros, con una subida de 234.000 euros con respecto al ejercicio anterior, lo cual equivale a un 4,4%. 2013 está siendo un año muy importante en el sector turístico público y privado de la Región de Murcia. 2014 continuará siéndolo. El sector público turístico está en pleno proceso de transformación y modernización, que continuará en el próximo año y el sector privado se está adaptando muy rápidamente a la nueva realidad del turismo nacional e internacional. Desde el comienzo de la asunción de sus responsabilidades, esta consejería ha diseñado una política turística realista que responde tanto a la complicada situación presupuestaria que sufrimos como a las necesidades del sector y que paso a señalar a continuación. En primer lugar, el Instituto de Turismo está ya trabajando en el desarrollo normativo de la ley de turismo que se aprobará en próximas fechas y que ahora mismo está trabajando la Asamblea Regional. Los principios que guiarán su desarrollo serán aquellos que han inspirado la ley. Por un lado, la flexibilidad normativa que facilite la innovación e inversión empresarial en el ámbito del turismo. Y, por otro lado, el principio de unidad de mercado fundamental, no solo para impulsar la inversión foránea, sino también para facilitar la comercialización de nuestros productos turísticos. En segundo lugar, el segundo eje director de los presupuestos y la política turística para 2014 será la formación. El objetivo es mantener el mismo presupuesto que en 2013, a pesar de la reducción de las transferencias económicas a que se ha visto obligado a realizar el SEF. La consejería compensará esa disminución con su propio presupuesto para mantener el mismo nivel de actividades de formación que han consolidado al Centro de Calificación Turística como el Centro de Referencia a esta materia en la región de Murcia. Además, en materia de formación, el Instituto de Turismo desarrollará en 2014 el convenio firmado este año con la Universidad de Murcia, que incluirá la creación de una cátedra de turismo y el impulso de la investigación en materia turística, tanto por parte de la Facultad de Económicas como con la Escuela de Turismo de dicha universidad. Por otro lado, próximamente se pondrán en marcha los cursos de gastronomía que desembocarán en los próximos meses en la aprobación del grado de gastronomía que el Centro de Calificación Turística impulsa junto con la Universidad Católica y que será el segundo título universitario que existirá en España en este ámbito. En tercer lugar, se encuentra la política de innovación tecnológica en el área de turismo que esta consejería seguirá impulsando. El éxito de la política de innovación tecnológica se mide de forma objetiva en que, por primera vez, los proyectos y programas de la Oficina de Innovación se van a autofinanciar al completo con la comercialización de los productos creados. El objetivo durante 2014 es, por un lado, ampliar los programas creados a nuevos productos –ventas de entradas, arpa plural, reserva de taxis, etcétera–, como la creación de nuevos programas que van desde la gestión integral de restaurantes a la potenciación de los destinos inteligentes. La Oficina de Innovación seguirá trabajando por la internacionalización de los productos turísticos de la región de Murcia, fundamentalmente a través de los acuerdos con la Unión Europea para la difusión del turismo social. En cuarto lugar, y como no podía ser de otro modo, esa cuarta columna o eje vertebrador de nuestras políticas turísticas, está la promoción y la comercialización, que se desarrollará en tres escalas. La primera de ellas es la regional. El objetivo, como tantas veces hemos repetido, es que los murcianos conozcan y disfruten mejor la variedad y la calidad de la oferta turística de la región de Murcia. Desde todo punto de vista, los clientes regionales son tan buenos como cualesquiera otros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.